El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha llegado a Hamburgo donde participará mañana y el sábado en la cumbre de países del G20 bajo la presidencia alemana y donde los temas de comercio y de lucha contra el cambio climático tendrán un papel especialmente relevante. En la reunión participan los 20 países que son miembros permanentes del G20, España que tiene estatus especial de invitado permanente y seis países invitados, entre ellos Países Bajos, Noruega, Senegal, Singapur, Vietnam y Guinea Ecuatorial. Gracias por ver el video.